Música 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 con el shot muy muy bien y ahora es Lionel Messi y Messi Lionel Messi ¿could esto ser el hat-trick antes de la mitad Xavi Messi en el blindado es Messi Gonzalo es Messi y es Messi y es Messi en el lado de la parte Ibrahimović es en ahí ¿Messi va a dar? aquí es Lionel Messi en el final en el touch en hacia Messi que está en el lado y ha ganado y va a dar la responsabilidad a Lionel Messi a Lionel Messi Messi va a estar en el centro correcto cuando en el Camp Nou en el Soccer City cuidado cuidado dentro del área Messi 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 vamos a cumplir el resumen de ese partido aquí en la 1 al término del partido dentro de Barça que jugada que jugada infeliz ¡Gol! 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 salve y se mueve para Messi es ambigua, si no hay mucha votación, no hay mucha votación es una por Messi Messi es la vuelta Messi Messi está mal pero se ha quedado bien está buscando a Messi y encuentra a la Argentina para Dan y Fijárez Messi va a ir aquí, mira la aceleración de Mielo de Messi. Pasada de Viniesta y todo suave, sutil, sí que en dos oportunidades y en una mica perdut ya el sentit del partido y que lluita contra tothom, se'n va per habilitat y también per potencia. Jugar a la fronta, apareix Messi que fa un chute verd, però prefereix jugar amb Messi que vens. El Messi com a protagonista, el primer en el minut 87, Uriño, i el Barça que ja té fil. Alves, furthest forward, decoy 1, Messi! Messi es in, 2-0, inside, good save de De Gea, Messi es in there for the hat. At the moment, ball is in there, Messi! Brilliant pass and Messi makes it work. Rihanna loses, está en Quebec, es de Lidl, Messi! Messi, 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 Messi! Eres Messi, Messi through. Recuerda Marcelo! Da niño Sergio Busquets, la dicha par Messi, Messi arrenca, continuo ancora, continua Messi, Messi directa portaria, a Messi, 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 vas a cruzar la pilota, 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 pilota... El número de lo que ha ayudado a la corveda de Goal. Sí, sí, sí. ¡Messi! 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 ¡Messi delivers! ¡Messi gets it back! ¡Messi scores! It will be a massive run and Messi's going to get his hat-trick... ¡Hah-hah!